me bailar no wood 4k 4k claro es que no existirán esas canciones de ahí no claro que no existen igual la que tú quieras qué es el 4k qué es el 4k ¿Qué es el 4k? ¿Qué es el 4k? Ok, 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 ok Ok, vale ¡Muziek, muziek, muziek, muziek! ¡Muziek, muziek! Líper will be correct Youtube ¡Muziek! Puniment AP doglos ¿Qué música es el 4k? ¿Edo es el 4k? ¿Edo es el 4k? ¿Edo es el 4k? ¿Eoga sí? ¡Ahhh! ¡Oh, no! Ok, vamos a ver Oh, but I don't know what's this I don't know how to dance this music It's hard Me, Balkan music This is very hard, no I don't know how to dance I change the music, ok This dance is twerk I don't know how to do that Pasar bala, hacho bien Hecho bien, good dance Yes, yes Yes, one minute Romanian, ok? I think One minute Ok, Romanian music This one This one Yes, but I don't know how to dance Yes, but I don't know how to dance Do you hear me when I was dancing? Yes, I think I'm really good I don't know how to dance I don't know how to dance You want to dance? Here I am 1 minuto 1 minuto 2 minuto Monate Tengo una canción para ti, ¿ok? Para ti. Muy caliente. Esta para ti. No sé si hay otras disculpas. ¿Te sabes? ¿Te sabes? Escucha, escucha. En español. ¿Te sabes? Escucha, escucha. Creo que te sientes mejor. Sí. 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 ¿Te gusta? I like it Me encanta And one surprise for you Enamorado De ti M'am dragostit de tine Ok, y yo Oh You under Yes Era el grupo de Dishval y los Maki Muy caliente Te lo juro, es súper mona Este dulce A Barcelona Ya Si, yo Mañana Milet I can't Me I have You know chapulines Que chapulines You know chapulines No sé qué es Chapulines Chiaro Chiaro Me da Asco Mă dezgustă Good Good Chiaro ¿Ciapulines? ¿Ciapulines? ¿Vamos ver que me engandaci? No 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 ¿Ciapulines? Es... ¿Ciapulines? 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 Translate ¿Cucarachas, cucarachas? ¿Qué asco? Sí, cucarachas ¿De México? Sí, México Afrodisiac Yo es que Yo creo que se ha comido unos cuantos Yo creo que se ha comido cuatro o cinco y está que salta por las paredes, eh? Ok, ok, you don't Ok, I give you this ¿Eh? Crepes 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 No 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 hay mar y aquí tiene hijos soy un semental pura sangre no un armas al pulsante mentiroso no es a frank quiero aprender español yo enseño lo que quieres y español también loco parles franceses parles franceses j'ai parlé franceses j'ai j'ai sui omelette de fromage ¿tiene una gemela? ¿tiene una gemela? no no este bien ¿tiene una gemela? no chapulín es chapulín es apropiación chapulín es after enamorada he dicho que si están más buenos que yo le he dicho están buenos y me dice sí digo está más bueno que yo le dice lo que te dedicas con un momento veo solo series españolas estoy enamorado de españa y es trabajo en la televisión televisión no sé Televisa Romania ok aquí, una minuta ¿cuál es? 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 ¿ pero una secundamos de una secundá, ok? ¿A tecnología la cloud? ¿cuál es un problema ep na' ¿cuál es? Al costó la cuba ¿verdad de una secundá acá? ¿cuál es un problema? ¿cuál es lo que estamos профí porque a aquí ¡Buenos días! � esco grey Yo también ¿Cantificando André? ¡Lucrez y en televisión! ¡Mira! ¡Yo no, car... ¡Eres hermoso! ¡Al acto de tu! Tengo una situación un poco traumática una primera vez. Estaba como la presión social de que lo... Yo disfruto mucho de una... Disfruto mucho de los preliminares. Me encanta. Mmm... Y él es un error. Yo creo que lo tengo curvo y eso hace mucho daño, dicen. No sé qué lo dicen, pero... Mejor no lo entiendas. ¡Golpea el ovario! ¿Youtube? No, no, en televisión en España. ¿Cuál es tu nombre? Tú me enviaste en YouTube. Yo quiero OC. Ah, ok. Sí. ¿Cuál es el nombre? Instagram. Instagram, ah. Sí. Ch polariz. Sie piens. Sí. Vėjú... Sí. Sí. Sí, E²fa. Es que se scrie. Es que se scrie. Es que se scrie tu. Bianca, mamá, ¿cómo es? Yes. Bianca. ¿Cine, Ivana? ¿Romón y Saúl? y no tiene ojazos tu mamá mi suegra dos no dice mi amiga mi amiga me la voy a hacer Sergio Mencual yes un fata asa te impotro ok te impotro ah what te impotro you? yo te impotro ah cu baiatul ăsta mă avut eu probleme acum in Mataro Mataro ce zici mă Darius Darius geloso 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 afosimitaba un program tim potro, tim potro guapis tim potro y el tiene y el y el tiene un gemelo gemelo guapis el jormiguero u y el y el y el ¿Cómo se está aprendiendo? Está aprendiendo inglés Pero twin brother Problem No problem No problem Ah, vale He wanna learn English English no I learn Spanish Ah, brother Learn English Erasmus Program Bueno, sí A lo mejor la pierdo con esta pregunta Pero se lo voy a preguntar porque me da curiosidad ¿Tienes Vídeos de adulto? Eh, me gusta ¿No? No One minute Este ca adepții mei mă întreabă Oh, we don't touch One minute Hello, hello One minute Me estáis trolleando No hagas caso A lo Que dicen Esos idiotas Ha, 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 ha Ok, scuze Scuze Entiende todo Un contest Mă invidiați Mă invidiați Mă invidiați rău de tot Deci ai de gând să vorbești cu mine La gente me invidia Invidioșilor și răi Lorgeți-vă la biserică Normal este o zi-ta Normal este o zi-ta Mă invidiați Eres muy hermosa Eh Me lo dice Tony Todo en femenino Gracias Amor gracias amor y el spanish un poquito entiendo yo rumano también un poco guapo guapa guapo hermoso hermosa me lo dices en femenino todo el rato en plan me dices hermosa y es hermoso sus pula que sus pula malo ok cabrones sois tío curva curva si también no curva no frumosa si es guapa malo y y yo si me sentís mal o no me ofreascó de un museo sana sana tate sana tate es gut es te pú pagi ha no no quiere que yo te sura malo de esa rumanía y un 2 para con carla no voy a decir eso son malos seguro no 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 me fío de vosotros no voy a decirle nada la gente me envidia en Romania porque están frustrados yes oameni me envidia en Romania que sunt frustrate, sunteți frustrate y răi ni un pas de jicui ca voi același lucru mi se intamplase in Spania te entiendo, te entiendo voi adormi? da, mi dice răi sunt, doamne, n-am văzut așa ceva mă duc acum mă duc acum vamos juntos da, niște mai simțite dormim împreună i-am zis că mă duc împreună doar dormi yes si dormir vine 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 bien vea se anudă se innamorau, bro me decía a mi iște mai ducă no, le he dicho, sí porque me ha dicho, vamos a dormir juntos y le he dicho sólo dormir y me dice sí, solo dormir Ah, entonces no ¿Esto qué me dice? No me he despedido Es que el poema era difícil, ¿eh? Uy, hola Quería que no... Te lo manda y digo, a que no me lo coge ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Te has venido de Bali? Sí Estaba por ahí viendo... Digo, no sé, es tan Bali Y ahora no está Está en Bali, pero no sé, no me gustaría estar ¿Te quedaría allí? Corazón O sea, no te ha tenido que gustar, ¿eh? Te digo que me gustaría estar en tu corazón ¿Qué te ha pasado? Me tienen que operar del hombro, tengo una alusación grave ¿Y eso qué estabas haciendo, traviesa? No, sacando un trono de Semana Santa Sacando un trono Sacando No, te lo juro que no, sacando un trono Me preguntan por aquí, ¿vale? Te digo Pregúntale por el Zacatón La gente que vive eso ¿De dónde eres tú? Yo de Alicante ¿De dónde vas a casa ahí en Alicante? ¿Semana Santa? A ver, eres creyente A ver, no es que sea ahí, pero saco, cuando llega Semana Santa saco otro uno Mira, lo que le queráis preguntar Te están viendo tus... ya lo sé, ¿eh? La tele está jugando Ahora, madre mía, de verdad Los que le queréis preguntar, ¿por qué no vais y le preguntéis a él? ¿Qué edad tienes, Marcia? 21 ¿A qué te dedicas? Yo soy apositora de Policía Nacional Ahora no puedo Y aparte de empresa ¿Sí o no? Sí, sí A la meta, alguien como tú, ¿eh? Te lo juro Venga, ya está sacando su lado, ¿eh? Me encantaría Me quedo con su lado Dame todo con la porra, por favor, te diría ¿Por qué no le preguntáis? ¿Preguntarle a él? Si es tan fácil, ¿qué preguntarle? Te voy a seguir, ¿vale? Que no sé por qué no te sigo en esta O sea, no me seguías Muy bonito Pues me he metido en todos tus directos, te lo seguro O sea, ¿eres fan? No No, espera, eres potra Potrilla Potrilla, sí Hay cosas Que sí que me gustan ver y todo eso cuando estás así Pero luego hay otras que encima la gente te comenta cosas Y encima tú, de ver, de relajarte, te flipas más Entonces, pues Dime algo que no te gusta Dime una cosa que te guste y otra que no Aparte de mi mirada Lo más En plan, que eres majo, eres gracioso Si que te gusta muy bromista y todo eso Sí, sí Eso está Y lo malo Dime lo malo, dime lo malo Lo malo que a veces es muy chulo Muy chulo, ¿no? Bueno, a mí me da Mira, donde me dio rabia es cuando me dijiste Eh, no Porque a mí Pero así, ¿eh? No me va a tocar ninguna chica el corazón Porque no, no sé cuándo Pero nunca lo sabes Es algo que tengo que Claro, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque no tengo corazón No, tú piensas Yo sigo pensando que no ¿Qué vas a ser tú la que me toque el corazón? No, yo no Eso no lo he dicho Pero sigo pensando que tú O que me toques otra cosa me sirve Ay, Dios Pero sí que sigo pensando eso Que tú Bueno, ahora con la luxación Prefiero que no Prefiero que te recuperes Porque es rápido Porque eres hombre, ¿no? Hombre Hombre Hola, soy Carlos Hola, hola Hostia Tienes que sacarlo He visto tu mensaje Diez veces Hola Y vas a verlo Dicen que tiene novio No me jodas, ¿eh María? No sé quién te ha dicho eso Pero vamos Espero que no me defraudes ¿Quién te ha dicho eso? No sé Un fan Bueno, se equivocan ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cómo ha llevado lo de la oposición? Pues la llevaba muy bien Y pues fácilmente hubiese podido aprobar Pero me pasó esto y... O no piden altura ya, ¿no? No piden altura ahora de las mujeres Joder, qué suerte tenéis, ¿eh? ¿A que sí, eh? Luego queréis igualdad, ¿eh? Yo soy de las primeras que pienso que deberían de pedir Pero tú crees que deberían pedir... ¿Tú crees que deberían de separar por sexos o por tamaños? Es que depende, ¿sabes? Es que depende, ¿eh? Depende muchas cosas Mira, yo soy de las que pienso que una chica normal Puedo pensar que tú tienes más fuerza que una tía, ¿vale? De normal Normal, o sea, seguramente 100% No, no, 100% Entonces yo soy de las que piensan que hay cosas que nosotras no podemos Y vosotros sí podéis ¿Cómo qué? A nivel físico Dile que me desbloquee Pues no, mira, si te ha bloqueado, Carlos Seguro que es Porque le has peta el mensaje A hola, soy Carlos Es que a todo el mundo Hola, soy Carlos Suárez Hola, soy Carlos Suárez Hola, soy Carlos Suárez Está todo el día así ¿Y te sigue viendo en tu directo? ¿Se lo bloqueas? ¿O lo has silenciado? No lo bloqueado Lo silencio siempre Siempre lo des, lo silencio Hola Yo... De verdad No, eso, dime Dime algo que puedas hacer tú físicamente que yo no Por ejemplo Abrirme de piernas Me has hecho una captura, bro No, pero no para eso, por lo que me han escrito Para quedarme con el nombre, porque están silenciando Abrirte de piernas Me encanta No Pero te he dado mal Hostia, qué bien No, pero te he dado mal De las mías, eh Yo... A ver, que yo sé que yo estoy en el gimnasio Y yo he visto a un chico que han pedado Ah, yo solo sé hacer la máquina esta que nosotras nos ponemos con los adductores Y luego no han podido Menuda máquina Mi favorita, la de adductores, eh Encima la ponen siempre enfrente de la de prete banca Y... ¡Pah! No, pero a ver Yo entiendo lo que queréis decir, eh Pero al final Yo creo que separar ahí Hacer una distinción entre femenino y masculino Es un error Yo creo que debería ser por tamaños En plan Todo el mundo que mida unos 70 Pues tiene que superar estas pruebas Todo el mundo que mida unos 80 Tiene que superar estas pruebas Todo el mundo que mida Y lo separas por tamaños Ya está Sí, yo también Es que hay cosas que yo las veo bien La verdad Es que nada Porque luego O sea No tiene sentido que te exijan lo mismo O sea Que cobres lo mismo Y luego te exijan cosas diferentes Eso no tiene sentido Pero bueno Que también entiendo que Para promover un poco Que hayan más puestos femeninos Y más chicas No, sí, a ver Este año Han habido muchos más femeninos Que masculinos O sea Tengo muchos de mi academia Que se han quedado de chicos Que no han No lo han pasado Y luego tengo otros Que sí que lo han pasado Es depende ¿Y dónde te lo haces? ¿Lo de la oposición? Yo estoy aquí haciendo en Alicante En Geopold Ah, pues ¿sabes? ¿Zaragoza es eso? No Cuando tú apruebas todos los exámenes Te vas a Madrid ¿A Madrid? ¿O a Zaragoza también? Zaragoza no lo escucha yo Yo sé que es Madrid A Ávila Todos se van a Ávila Pregúntale porfa ¿Pero qué quieres que le pregunte? ¿Quién es Zacati esos? Qué sé Que te están troleando Eso es el nene El mismo que tú me has dicho Se ha venido aquí Carlos Suárez Hola soy Esto es como una persona Que yo tengo que me dice Hola soy María del Mar Y María ¿Y qué te voy a decir? Y aparte has dicho que estabas ahora trabajando de algo Bueno, ahora no puedo Pero sí Yo me he sacado lo de empresa ¿Qué es eso de empresa? El grado medio de empresa Me ponen ¿Puede un policía tener redes sociales y hacer directos? Pues sí Es una persona normal y corriente Ávila no está en Madrid Me ponen Ojo Mira a ver los seguidores que tienes Que no saben dónde está Ávila ¿Dónde 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 te gustaría asignarte Para ser policía? A ver Yo siempre he dicho que de aquí de Alicante No me iría Pero sí que es verdad Que luego tengo compañeras Que se han ido de aquí de Alicante Y se han ido a Málaga Y se han ido a muchos sitios así Ávila está en Castellón Sí, es Ávila sí Pero no donde hacemos los exámenes Es que se llama así Pero Ahí hay muchos sitios Y aparte Donde tú has dicho Zaragoza Creo que es los de militar Sí, los de militar Exacto La alfajería Algo así Hola Iván Exacto Sí, sí, sí Yo creo que sí Que es por ahí más o menos Bueno Pues escúchame María Ha sido un placer conocerte Igualmente Pensaba no lo ibas a coger Y digo Uy, mira quién está Sí, sí Voy metiendo a gente siempre Te voy a seguir Porque más que yo me digo Ah, vale, gracias Y quiero Y quiero entrarme de cómo va tu ¿Cuánto tiempo tienes que estar con la luxación? ¿Te tienen que operar? Hostia Me operan ahora este mes Te han jodido, ¿no? Sí, sí Pero bien, bien Y encima no se quieren Es como que no se quieren hacer cargo, ¿no? El seguro No se ha querido hacer cargo Porque yo ya se me había salido una vez Y aparte porque no se me ha roto lo que es el ligamento entero Entonces la semana que viene Tengo una cita con el cirujano para que me lo partan ellos Hostia Hostia Sí, sí, sí ¿Tienes haber llevado el trono? No La verdad que no Porque lo hice por mi abuela Y para levantárselo delante a mi abuela Entonces no me arrepiento A ver, jodido lo que me ha pasado, sí Pero no me arrepiento Estás fuerte, ¿no? No Bueno, en mi Instagram está cuando hago gimnasio A ver, ¿cómo es tu Instagram? En mi Instagram no, en mi tito, perdón Voy a buscar Un segundo, ¿eh? Voy a buscar O sea, ahí tengo vídeos Haciendo gimnasio Miguel, ¿qué pasa? Es que estás silenciando, veo mucho ¿Qué estás silenciando, veo mucho? Madre mía, ahí Cómo se entrena, ¿eh? Si se lo tienes Lo intentas Te levantas Lo intentas Te equivocas Te levantas Lo intentas Te equivocas Te levantas Lo intentas Mierdas Te levantas Y te la pela Me la pela Me la pela A ver, yo nunca No me arrepiento Te gusta esta canción, ¿eh? Atento por este caso Es un temazo, ¿eh? Aquí sí Joder Bueno, pues nada Pues ha sido un placer Una cosa ¿Qué opinas de lo que ha pasado con Shakira? ¿Tú qué opinas siempre De lo que ha sacado a los hijos Y Piqué le quiere denunciar? De la verdad Qué raro que tú no opinas Ahí en el mazo Donde está hablando Tito Está tú Tito hablando de eso, ¿eh? Es que me la pela tanto Shakira Piqué y su abuela O sea, entiendo que Entiendo que Que se queje Piqué Porque ella se quejaba Creo de que él había sacado A su hijo en la King Dijo algo así, ¿no? Entonces no seas tan hipócritas Que hagas una canción Pero yo qué sé Es que yo creo que tienen Sus conflictos sin resolver Y están metiendo a los hijos De por medio Y eso es un problema Pero ya está Pero bueno No lo veo Yo qué sé Puedo entenderlo Que se pique Que se pique Pues nada Bueno Encantada Voy a ver si sigo por aquí Subiendo al top Que estoy en Estrella Emergentes Vale, María Pues a tope con las bateritas Un besito, guapa Un besito Chao Carlos Suárez Tío A ver Está la La Bianca Está bien, ¿no? Sí, está bien Chao 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 Chao